El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, exhortó a los padres de familia a realizar el protocolo de mochila segura afuera de las escuelas. El cineasta Jaime Humberto Hermosillo, director de filmes como La Pasión Según Berenice, La Verdadera Vocación de Magdalena y De Noche Vienes Esmeralda, falleció este lunes a los 77 años. Luego de una larga batalla contra la infección pulmonar que se complicó por una bacteria que entró en su cuerpo, el esclavadista y medallista olímpico de Moscú 80, Carlos Girón Gutiérrez, falleció este lunes a los 65 años. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que en 2019 se recibieron 35 mil millones de pesos por concepto de remesas provenientes de Estados Unidos que se distribuyeron entre 5 millones de familias. Los mexicanos Rodrigo Prieto y Mayes Rubeo fueron nominados al premio Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en las películas El Irlandés de Martina Scorsese y Yoyo Rabbit de Taika Huaytiti, respectivamente. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, interpuso un nuevo juicio de amparo para apelar la resolución del Tercer Tribunal Unitario en materia penal, que en diciembre pasado ratificó la medida de prisión preventiva justificada que le impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Seyed Ebrahim Yayesi, jefe del Cuerpo de Justicia de Irán, anunció que llevarán a una corte internacional al presidente estadounidense Donald Trump por haber ordenado el asesinato del jefe del Cuerpo de Élite de Guardias de la Revolución Islámica, Kasey Soleimani.